¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbigicía. Aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch yendo a la busca y captura de los yokais. Y como siempre agradecer todo vuestro apoyo a través de sus likes, compartir vídeos, vuestros comentarios que nos ayudan, nos motivan y nos animan. Y bueno, ya estamos llegando al final, nos quedan muy poquitos yokais y también estamos viendo que cada vez estas guías pues tienen menos apoyo, ¿no? Porque suponemos que la gente ya tiene los yokais y ya no le son de tanta ayuda. Y bueno, pues hoy vamos a ir a por Ido y a por Turdido. Empezamos por Ido. A Ido lo encontramos en la zona comercial, en las hierbas y arbustos del camino del búho durante el día. Hay que utilizar la lente buscando entre la zona de los hierbajos y los arbustos pues un rango C. Y tenemos dos zonas donde podemos localizarlos, ¿vale? Digamos dos campos, dos descampados. He iniciado el vídeo ahí en mitad, a la derecha teníamos una, yo he ido hacia la izquierda. Y cualquiera de esas zonas nos viene bien. ¿Por qué? Porque en ambos lados tenemos lo que es un cambio de zona. Aquí subimos y tenemos el puente y al otro lado pues tenemos el cambio a la siguiente zona hacia la derecha. Cualquiera de las dos nos van bien, pero personalmente creo, creo que Ido sale más en esta zona izquierda. Es la sensación que me da a mí, al igual a otra persona le sale más en el lado derecho. Pero bueno, esto también depende un poquito así de cómo le dé al juego. Pero a mí me da la sensación de que aquí, en esta zona de las hierbas del descampado derecho, pues suele salir más. Bueno, pues Ido lo localizamos así con la lupa. Como comentaba, es súper rápido. Lo mejor es ver por dónde va, dónde da la vuelta, ¿no? La primera vez y luego ya lo seguimos con la lupa. Lo que pasa es que a veces hace así unos cambios raros, unos cambios raros de dirección. Como es de la tribu escurridiza, es bastante escurridizo a la hora de intentar localizarlo ahí con la lupa. Y también comentar una cosa, como os decía, es de rango C. Ni él ni Turbido son, ya lo diré, inusuales. Pero su aparición, su rango de aparición es bastante bajo. Y es casi, casi como una aparición de un inusual. Un poquito más alto que lo de un inusual, pero les cuesta salir, ¿eh? Les cuesta salir. Y a ver, ¿qué podemos hacer para que Ido se una a nuestro equipo y nos dé su amistad? Pues llevar en el equipo a Yokais con la habilidad Popularidad. Eso nos ayudará, porque dicha habilidad hace que los rivales quieran más fácilmente nuestra amistad. Y también darle de comer lo que más le gusta. Que en este caso son los dulces. Y el dulce que más amistad nos hará ganar es la manzana de caramelo. La podemos comprar o en la noche del festival en el pasado. O en caramelos golosones. Ahí, caramelos golosones está en cumbre exploreada. Y ya la tercera cosa, pues eso, que nos salga la esfera, como ha pasado aquí. Y al reventararnos de corazoncitos, que no es lo que ha pasado aquí. Y eso también nos hará ganar amistad, ¿no? Subir ese porcentaje. Pero bueno, lo de la esfera ya depende un poquito de la suerte. Y también recordaros que no entramos en el tema de la Spendekai, ¿vale? Nos pueden salir por Spendekai, pero no entramos en ese tema. Porque consideramos que depende puramente de la suerte el que salgan ahí. Y si vas buscando expresamente este yokai, seguro que te sale cualquier otro menos el que buscas. Eso en la Spendekai. Y nada, pues nada, ya tenemos aquí a Ido. Ya hemos visto dónde está, qué es lo que le gusta. Vamos a pasar a Turdido. Bueno, a Ido solamente lo podíamos encontrar por el día en esa zona del camino del búho. Pues a Turdido solamente lo podemos encontrar por la noche en la zona comercial en la hierba de la vereda de la sombrilla. Vale, ¿y dónde está la vereda de la sombrilla esta? Pues es la zona que hay justo alrededor del hospital nocturno. Vamos a ir por la noche y buscamos en las zonas de hierba, que son tres zonas, solo creo, tres o cuatro zonitas. Las que tenemos ahí, justamente alrededor de la entrada. Y buscamos un rango B. B de Barcelona, porque es rango B. Es el único yokai de rango B que nos saldrá por ahí. Y luego, pues para ganarnos su amistad, lo mismo. Le damos de comer lo que más le gusta, que también son los dulces. Por lo tanto, manzanas de caramelo a go-go. Llevamos en el equipo a yokais con la habilidad Popularidad. Y luego, pues a esperar que nos salga la esfera. Y si nos sale, pues reventarla a ver si nos da esos corazoncitos. La verdad es que estos dos pequeños yokais dan bastante guerra, eh. Me han dado bastante guerra el poderlos conseguir. Pues ahora ahí tenemos victoria. Y una vez ya hemos derrotado a Turdido y se acerca para unirse a nosotros, le podremos cambiar el nombre. Y lo más importante de todo, que nos dará su medalla para poderla unir a nuestra colección. Y así ir completando el medalli un poquito a poco. Y también llega mi momento preferido de este tipo de vídeos. Que es echar un vistazo a los yokais, sus ataques, sus movimientos, la vueltecita. Vamos, examinarlos a fondo. Para ello nos vamos a Menú, nos vamos a Información, Medallium. Y ahí tenemos en primer lugar a Ido. Se queda ensimismado mirando al espacio. A veces incluso durante tres días enteros. ¿En qué pensará? Habilidad Evasión. Ataque, acometida, Anima Maximum. Se me va, yo lo llamo así, Anima Maximum. Técnica, Drenado, Espiritación, Corazón, Altruista. Vueltecita en 360 grados. El diseño es muy sencillo, muy simple. No tiene más complicación. Es un fantasmita. Ahí está el Anima Maximum. El vagueo. Sí, se queda así como... Pensando en sus cosas. Y bueno, pues este es Ido. Vamos a por Turdido. Turdido te hará balbucear y titubear. Lo peor es cuando te toca leer en alto en clase. Habilidad Evasión. Qué monos. Es que es kawaii y todo. Tan sencillo el diseño que es hasta kawaii. Venga, vamos a ver. Ataque, acometida, Anima Maximum. Uy, espera. Técnica, absorción, Espiritación, Corazón, Inseguro. Y ahora vamos a verlo en movimiento. Primero. Ahí lo tenemos. Vueltecita en 360 grados. Es que es muy mono. Es tan sencillito. Y mira ahí con la carita que te mira. Bueno, ahí flotando. ¿Cuál renacuajo en el aire? Los ataques. Ahí. El vagueo. Sí, es que es súper gracioso. Sí. Te cojo hasta cariño. Después de tanto que ha costado que saliera. Pues nada. Aquí tenemos a estos dos. Aido y Turdido. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.